La vida a defenso parejo Y romano, mi chulo del infierno Patina en la bandija, cuando daría mi arrecho Alimaña, culera, gozo y osa Desecho de la vida, te odio y te desprecio Rata de los patas Desecho de la vida, te odio y te desprecio Porque un grito rastreo, haciendo el mal maldito Comparado a los tíos, en el amor de mi Dios Alléjame aquí fuera, alléjame con carayla Y en el grado de final ¡Hey, yesi! 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 Dormiró 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 que nuestra deuma huata no creo, no, 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 no. Respeto, respeto, si es lo que te quedas, sabiendo que te vas, tranquilo. Si es lo que te quedas, sabiendo que te vas, tranquilo. No, no, no. Estoy bien tranquilo. Como chuparquí en sus años, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!